Para que vayas mi hija, el chiquitito Así nomás Que celoso salió a tu lugar Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que te hable de tú Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías Palabritas de amor al oído Más lo logro y lo creo entender Lo comprendo y está resentido La mujer cuando engaña al marido Lo hace todo detrás de la puerta Y si no le demuestra confianza Él tendrá que vivir muy alerta Y lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuve mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Más lo creo y lo logro entender Lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la grabaría Tú lo hiciste Tú lo hiciste abrazada conmigo Y lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuve mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Saludos, gracias Bueno